Por favor, el ministro de Justicia, que nos apoye con el caso de mi madre y no se quede impune. Sí, yo en este momento puedo pensar que el juez ha hecho algo injusto y no quiere darnos la cara. Yo tengo todo el derecho como hija que me explique por qué razón nos ha dejado en libertad, pero él no me da la cara. Yo ayer estuve con toda mi familia parados en el Poder Judicial, haciendo una protesta para que salga y no quería darnos la cara. Nos ha mandado a secretarios, a uno y a otro a pedirnos el expediente de mi mamá, pero en ningún momento nos ha dado la cara. Ahora, ellos entre los dos echan la pelota, la fiscal y el juez, de que la fiscal no pidió más tiempo para la evaluación. Y la fiscal dice que el juez no le ha otorgado más tiempo, cuando él dijo que no iban a salir en libertad y ahora los deja libres. ¿Qué es lo que está haciendo el juez? Se ha comprado por un par de soles, como ya lo han hecho, en Huánuco lo han hecho. En Huánuco ellos han pagado al juez para que salgan en libertad. El Poder Judicial ha emitido un comunicado justificando esta libertad. Ellos han justificado diciendo que ya ha pasado el tiempo por exceso de carcelería, pero eso ha cumplido el 27. El juez dijo que no los iba a soltar porque era una banda criminal, porque la fiscal siempre les ha tenido en cuenta que ya se cumplía el 27. Señor juez, el 27 de junio se cumple su prisión preventiva y él dijo que no iban a salir por ningún motivo y ahora los deja en libertad.